De máximo nivel así es el torneo de mayores de 40 que se juega en la cancha de minifútbol del barrio Ciudadela Pipatón. Este es un hexagonal que se está jugando de veteranos mayores de 40. Ya la otra semana comenzamos ronda de muerte, hoy es el antepenúltimo partido. Y le damos gracias a Dios porque ha sido un excelente campeonato. Igual es sencillo porque son seis equipos importantes y aquí venimos a recrearnos. Sí, ellos siempre piden que los partidos sean en la mañana porque en la tarde igual tienen tiempo para su familia. Y los partidos se hacen a esta hora es por eso porque igual su pareja los espera en la tarde en su casa con sus hijos. El torneo que avanza hacia su reta final da demostraciones del gran nivel futbolístico con el que cuentan estas personas a pesar de la edad. Este es un torneo de integración, mayores de 40 deportistas que vienen a jugar acá los domingos. Actualmente pues el combo de nosotros pues está de primero en la tabla, vamos invictos, vamos a jugar con el segundo en la tabla. Una buena oportunidad para convocar a las personas mayores de edad, es un campeonato ya veterano, es una buena oportunidad para integrarnos. La invitación está abierta para que usted disfrute todos los fines de semana de este torneo de fútbol que busca integrar a las familias barranqueñas.